Soy nativo de Durango, de la región de la sierra Quiero que se haga justicia, y se reparta la tierra Mientras que cruza la sierra, al frente de su guerrilla En voz bajaba diciendo, el famoso cabecilla Me levanté con madero, y sigo a don Venustiano Para salvar a mi pueblo, del aprobio porfiriano Mis soldados son rancheros, de Santiago y de Peguanes De Canatlán y Canelas, y son buenos como Juanes Ya se mira por el rumbo, de aquella hermosa quebrada Es un grupo de pelones, que nos tiende una emboscada Los muchachos estampandos, ya se les subió el tequila Sus risas y sus mentadas, no dejan madre tranquila Salgan todos a la puerta, aunque sea de mañanita Que llegó Domingo Arrieta, a buscar a su Adelita